Y en definitiva se está preparando toda la logística. Ustedes saben que estamos por vivir la feria más importante del país. Nos visitan muchísima gente de diferentes partes de los estados de la República, pero también ya tenemos un incremento de visitantes de Latinoamérica, Estados Unidos e inclusive de Europa, ante el cartel tan importante taurino que se está preparando. Entonces hemos pedido que se refuercen las carreteras, sobre todo. Hay mucha gente que a lo mejor la va a pensar venir a Aguascalientes, no porque Aguascalientes esté inseguro, sino porque en las carreteras se han estado presentando ciertas situaciones. Entonces hay que reforzar en definitiva las carreteras, seguir blindando nuestras fronteras y en definitiva garantizar que Aguascalientes está blindada con esta estrategia que se ha preparado, que es el blindaje a Aguascalientes. He platicado que tenemos que estar coordinados, de esta manera estarán trabajando así y el Secretario de Seguridad Pública seguramente les podrá dar más detalles. Pero la instrucción es que trabaje de la mano Guardia Nacional, Ejército, Policía Municipal y Policía Estatal en células especializadas de un monitoreo constante que esté vigilada cada punto de las 90 hectáreas que está dividida la Feria Nacional de San Marcos. Está monitoreada esto para garantizar una mayor seguridad a todos los feriantes.